Buenas cabros de YouTube, aquí es el Tio Skult, en un nuevo video donde hoy día estamos de vuelta en nuestra campaña con Perú-Bolívia. En el episodio pasado tuvimos prácticamente una guerra nuclear acá en Sudamérica para tratar de subyugar Colombia, que no funcionó porque cosas del Victoria 3, si había empezado la guerra con un buen rango y después bajaba, no podía sacar el, ¿cómo se dice? el... el War Code, digamos, el tema de guerra. Así que bueno, lamentablemente Colombia no va a poder ser, pero de todas formas creo que hay una solución. Dice aquí que Colombia tiene 106 de prestigio y si es inferior a 90 durante el periodo prolongado, ¿verdad? Su rango se reducirá en potencia insignificante. Entonces estoy cachando, ya estoy viendo que podría humillarlos, bajarle el prestigio, porque me imagino que su prestigio depende de algunas cosas. Ah, dramaturgo, bueno, tienen puro... solamente dramaturgo y con eso sacan todo, pero bueno. Eh... tratar de humillarlos, bajarle el prestigio, quizá la mitad, no sé, que bajen y de ahí subyugarlo. Así que vamos a tener ahí el tema de Colombia medio... medio durmiente por ahora. Eh... sin embargo hay una otra nación, que es una potencia insignificante, eh... que me duele decirlo, pero creo que vamos a tener que subyugar a Chile en este episodio. En temas económicos estamos decentes. Eh... tenemos muchos radicales. Tenemos un par de millones de radicales, así que vamos a tratar de trabajar en eso. Eh... para que obviamente la gente se desenoje. Uy, hay una revolución en Colombia. A ver cuánto infame tengo. Tengo cero. Eh... no es como para atacarlos de inmediato, pero sí creo que les va... Claro, les va a bajar la puntuación a potencia menor y espero, 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 espero... Ah, en verdad no sé, no sé si lo voy a atacar porque puede ser que lo ataque con rango menor y después resulta que los pase y después diga, ah, no, la verdad es que amigo era bait, bro, así que no va a poder sacar la cuestión. Así que no lo sé, no lo sé. Puede ser que pase algo interesante que le destruya algo de parte de la economía. De hecho le está bajando... Uh, le está bajando bastante, bastante la economía. Bueno, espero que algo sí pase en Colombia. Bien, señores y señores, terminé de trabajar acá. Ya terminó el tema Colombia y me acabo de dar cuenta que están en potencia insignificante, señoras y señores. Así que... Eh... Estoy... creo que tengo un interés. Ah... A ver, a ver, a ver. Perfecto, ahora sí tengo el interés y me va a dar 21,6 de infamia. Es harto. No es como... no es como cero, no, es harto. Eh... Bueno, ¿qué sucede? Que estoy teniendo problemas con los radicales. Deberían empezar a bajar. Sí, señor. Así que mejor no perdamos ningún momento y vamos a transformar en dominio a Colombia. Esto sí que sí nos va a disparar como una potencia más o menos decente. Principalmente por los recursos que tienen los colombianos. Eh... Acá en Antioquía tienen 32 de hierro y 32 de... De... ¿Cómo se llama? De carbón. Así que vamos a hacer esto y vamos a ver cómo nos va. Muy bien. Ya hemos entrado en guerra entonces con Colombia. Me estoy fijando que Colombia no va a avanzar, pero voy a hacer un par de cosas. Las que siempre hago. Un par de invasiones navalas. Eh... Ah, tengo que movilizar a mí entre los dos generales. Bueno, podemos esperar por ahora. Podemos esperar. Eh... Debería dolerle esto a Colombia. Perfecto. Funcionó bien el ataque naval y vamos a empezar entonces a atacar por aquí y por allá. Este señor... Ah, este es el que se quedó pegado en el... Ah, también pasó. Ah. Bueno. Mejor para mí. Perfecto. Ahora sí tenemos a dos atacantes acá. Tenemos tres frentes. Tres frentes es lo que nos ayuda bastante. No vamos a poder atacar acá yo creo, pero... Sí vamos a poder meternos por acá. Bien, este está aquí. Este está acá. Este vamos a ponerlo a defender entonces, señor. Usted no tiene para qué atacar. Quiere ser tranquilo ahí nomás. Tranquilo en John Wayne. Perfecto. Ganándoles bien acá. Y... Deberíamos ver que Colombia empiece a bajar de a poquito. Uh, este está, pero justo, justo, justo con la defensa. Vamos, señor. Vamos, señor Severino de Vidal. Vamos. Y ahí este pongámosle... Ah, está defendiendo. Ok. Perfecto. Dejémoslo atacando entonces. Me imagino que Colombia... Claro, sigue siendo potencia insignificante. Bien. El mundo... El mundo da revancha en este juego, ¿ah? Perfecto, señoras y señores. Hemos subyugado a Colombia. Uh, uh. Muchas, muchas gracias. Eh... Me he dado cuenta que tenemos alguna... Algunos decretos acá dando vueltas que creo que deberíamos sacar. Eh... Vamos a sacar el tema de... Eh... La campaña inmigración porque la verdad las cosas... Aunque me gustaría... Eh... Que llegaran más inmigrantes de nuestro país. Necesito esa autoría porque si no, de verdad, la gente se va a enojar mucho conmigo. Están bajando los radicales. Bien. Vamos, Chile. Eh... Ah, bueno. Hablando de Chile. ¿Cuánta infamia nos da? Eh... Declarar en 3. ¿Cuánta infamia nos da? Ahora estamos a nivel 17. Deberíamos empezar a subir más. Colombia. Bien. Gracias, Colombia. Eh... Veamos cuánto... Cuánto nos sale... Eh... Poner en marionetas a Chile. Bien. Y... Eh... Creo que voy a atacar a Chile. Mi infamia es baja. 11,5. No es tanto, la verdad, de las cosas. Así que... Vamos a transformar en 2. Dominio. Nos da 7,4 infamia. De nuevo. No es mucho. Vamos a poner a este señor. Vamos a poner a defender acá. Este es el... Ah, no. Este es planificación de ofensiva. Eh... Bueno, igual podemos avisar a todos mis generales. ¿Cuál es el señor? Planación de ofensiva. Planación de ofensiva. Estrategia de ofensiva. Perfecto. Vamos a poner a este señor entonces a defender. Y vamos a hacer de nuevo la mítica 2x1 de los desembarcos. Muy bien. Subyugar a Chile. Y... Acá están... Las invasiones navales. Vamos a ponerlo en los ríos. Federico de Velasco. Y el otro señor. ¿Cómo se llama? Juan de Santa Cruz. Perfecto. Eh... Sí, porque no sé si... Si lo ponemos acá en Santiago... Eh... Funcione mal. Vamos a ponerlo como objetivo estratégico. Así que... Se supone que cuando... ¿Me acuerdo? Se supone que cuando hagan el desembarco deberían empezar a subir. Y no bajar. ¿Ok? Eh... Estamos ganando mucha plata. No entiendo por qué estamos ganando tanta plata. Transferirse al fondo de inversión. Actos diplomáticos. Bueno, estamos ganando mucha plata. Tenemos los ingresos acá al mínimo. Podría poner otra cosa como para... Para salvarnos. Pero bueno. Eso... Lo que debería hacer sería bajar... Los radicales. Que es realmente lo que yo espero que va a ser. Perfecto. Ah, y va. Aparte mujeres propietarias. Muchas gracias. Eh... ¿Qué le pasó a este otro señor? Ah, está interceptando acá... A la armada. Perfecto. La armada peruano-boliviana. Muy bien. Eh... Ok. Este se fue para... Espera. ¿Y what? Ok. Qué extraño. Bueno, este señor va a empezar a subir. Este va a empezar a bajar. Que está bien. Está bien. Puede bajar uno. Eh... Pero claro. Está avanzando hacia el norte. Y esto están defendiendo. Perfecto. De 60 de defensa. Ya. Muy decente. Muy decente. Este está atacando. Tranquilamente. Pasando por Santiago. Eh... Pasando por Valparaíso. Nadie lo molesta. Acá al sur. Este señor se está moviendo un poco hacia... Hacia la cordillera. ¿Cierto? Creo que esto es Conce, parece. Si no me equivoco. Eh... Claro. Perfecto. Y este también está defendiendo de pana. Distrayendo a lo que es el ejército chileno. Así que deberíamos... Ya deberíamos estar prácticamente listos con esto. ¡Ah! Justo apreté... Justo apreté escape. Pero bueno. Chile ya es parte de nosotros. Y por... Eh... Consiguiente de la Unión Aduanera Británica. ¿Qué le estoy haciendo? ¡Ala! ¡Pegar a Reino Unido! ¿Ah? ¡Un maldito! Bueno. Ya después de eso tendríamos que atacar a Argentina. Pero Argentina sí va a ser un hueso duro de roer. Eh... Argentina potencia menor. Así que no es como que los podamos atacar. Aunque sí están en bajo 91. Yo creo que voy a hacer un par de cosas. Aquí tengo de rival a nadie. Ah, no. Ah, sí tengo rivalidad con Argentina. Ok, ok. Eh... Podríamos conquistar algún estado chiquitito. Y poner como humillar a Argentina. Seguramente. Y ahí podríamos atacarlo. Pero yo creo que por ahora estamos bien parados. Con lo que son las conquistas sudamericanas. Ya tenemos Colombia finalmente. Podríamos incluso atacar a Venezuela. El costo nos cuesta 11 infame. Y nosotros tenemos... 12. Podríamos... Podríamos expandirnos un poquito más todavía. Bien, señores y señores. Creo que lo voy a hacer. Creo que voy a atacar también a Venezuela. Eh... Transformar en dominio. 14 de infamia. Chumpa adentro, por favor. Eh... Bueno, voy a movilizar al tiro de mis unidades. Porque yo sé lo que va a pasar. Me suele decir... No, amigo, por favor. Amigo, era broma, amigo. Pero yo le voy a decir no. Igual te voy a atacar. Ah, no, espérate. No. No, creo que la jodí. Por el... ¿En Francia? No me interesa. Eh... Oh, demonios. Porque resulta que... Por alguna extraña razón. Colombia, a pesar de ser... Un dominio mío. No puedo pasar a través de él. Es decir, no tengo... Eh... Cuestiones de... De... ¿Cómo se llama? Eh... Paso militar. Así que... Estoy cachando. Eh... ¿Qué demonios es esto? No, me interesa, ¿no? Parece que voy a tener que atacar sí o sí por mar. Ah, y Brasil se pone del lado de Venezuela. Ok. Bueno, pues ahora que en todo Brasil... Ah... Tenemos dos opciones. Bueno, echamos para atrás y perdemos plata. Y devolvemos este pequeño pedazo de Amazonas que es una... Realmente... Realmente una basura. Ok. Eh... Que tiene poca población y son prácticamente todos enojados. O defendemos... Yo creo que podríamos por lo menos pelear. O sea, no podemos no quedarnos mirando así el meme, no. Ya. Podríamos defender. Defendamos. Y si es que nos está empezando a ir mal... Ok. Les damos reparaciones a los... A los... A los venezolanos y que sí. Eh... Veamos cómo se ve eso. Ok. Entonces estalló la guerra. Vamos a ver si podemos defender contra los... Ciento y tantos mil brasileños. Ay, por favor. Por favor, amigo. Vamos. Ah, que son demasiado. 67 de defensa. Y no puede contra el ataque. Oh, no. Vamos, amigo. Ya, sí. He estado un ratito en esta guerra. Y la verdad es que es un poco obvio que no la vamos a ganar. Estamos en más 27 y ya en más 81. Eh... Brasil no tiene ninguna intención de bajarse. Tienen los dos más 81 respaldo de guerra. Así que me voy a ver en la obligación de tener que ceder este pequeño pedazo del Amazonas. Que realmente, así, coloquialmente, vale callampa. No tiene nada. Cuatro mil personas. Tiene caucho. Seguramente algo debe tener, pero con tres mil personas no vamos a hacer nada. Más y más con tres mil personas que aparte están pasando hambre. O sea, nada. Y le podemos dar un poco de guerra a los venezolanos. No está bien si no me molesta un poco de plata. Así que... Ok. Ok. Perdimos un pegamento. No se ve tan bonito Perú-Bolivia, pero... Pero bueno. Y... Estamos dándole... Ok. 12K a Venezuela. Sí, ok. Y es algo decente. No es malo, pero... Pero bueno. Vamos a perder un poquito de autoridad. No es problema. Así que bueno. Venezuela resultó ser un hueso demasiado duro de rueda. Así que yo no pensaba que se iba a meter de Brasil. Yo tenía buenas relaciones con Brasil. Incluso se metió. Eh... Así que bueno. Como tenemos seres de infamio, yo creo que podríamos quizás atacar a Argentina. Como va a desquitarnos. ¡Ajá! Perfecto. Y estuvimos gastando un poquito de platita. Y resulta que ahora somos... Eh... Una... Pues es importante. Eso significa que ahora sí que sí tengo chipe libre. Eh... Para atacar a los señores. Ahora, me preocupa... Bastante. Ay, reparación de guerra todavía tengo reparación de guerra. Me preocupa que Brasil se meta de nuevo. Señores y señores. Podemos firmar un pacto de defensa si es que le doy una obligación. Eh... O una alianza incluso. Yo creo que alianza ya estaría más OP. Porque ahí sí que nadie me va a atacar y solamente quedaría contra Brasil. Brasil lo que tiene es que tiene una cantidad pero infame de batallones. O sea... Claramente muchas más que yo. Eh... Ah, y más encima me cuesta mucha infame atacar a Argentina. Bueno, vamos a hacer un par de cosas. Vamos a firmar la alianza con Brasil. ¿Le vamos a dar una obligación? Sí, ok. Sí. Cualquier cosa nos podemos echar para atrás. Eh... Vamos a ver que acepten. Obligación con Brasil. Perfecto. Alianza aceptada. Y ahora sí vamos a estar OP. Eh... Contra este señor ya lo pasamos incluso en prestigio. Así que... Vamos a transformar en dominio a Argentina. Argentina nos cuesta 25,9 de infamia. Es harto. Es harto y lo reconozco. Eh... Pero creo que Brasil podría incluso hacer su pega solo. Eh... Nada más que eso. Eh... Bueno, igual me van a dar reparaciones de guerra. Ah, qué demonios. Ya, reparaciones de guerra argentina. Bueno. Vamos a ver si es que se echan para atrás o no. Y si se echan para atrás, bueno, pues vamos a salir ganando. Ok, estalló la guerra entonces. Y me querían humillar. Ok. Brasil avanzando con sus 8.000 millones de unidades. 71 de defensa en todo caso. 97 de defensa. Ok. Ok, Argentina. Bueno, vamos a tener que hacer entonces la 2x1. Perfecto. Y como es de esperarse, eh... Funciona nuestra estrategia. Perfecto. Funciona nuestra estrategia de, eh... Distraer a los argentinos. Y poder atacar acá tranquilamente. Vamos a trasladar a este señor por aquí. En este... What? Ah, lo está persiguiendo. Bueno, entonces vamos a atacar desde el norte. 14 días creo que hemos llegado más rápido. Perfecto. Llegamos más rápido. Y el ejército argentino se movió hasta acá. Que tenemos ventaja. Y aparte tenemos ventaja en el norte porque no hay más argentinos. Así que le estamos haciendo perfectamente el ataque. Acá por el norte. Acá por el sur. Y ahora sí, señores y señores. Deberían rendirse rápidamente. Muy, muy bien, señores y señores y señores. Subyugamos Argentina. Y aparte sacamos libertad, igualdad y fraternidad. Eh... De señor. Gran popularidad. ¿Qué nos gustaría sacar? A ver, radical. Es que tenemos la verdad bastante cosas radicales. Eh... Sufragio necesitario. Energía. Eh... Reformista. Un momento de exclusión cultural. Eh... Radical supongo que está bien. La verdad no tengo idea. Mercado al mundo. Exportaciones porque estamos pura exportando. Ah... Bien. Bien, Argentina. Ahí está, Argentina. Se pintó del color que queríamos que se pintara. Perfecto, señores y señores. Ya. Y ya tenemos prácticamente... Casi todo el sono... El... El sono cur. El cono sur. Prácticamente casi todo el cono sur. Acá bajo nuestro control. Solamente nos faltaría Uruguay y Paraguay. Pero... La verdad es que no creo que se vea tan difícil. A menos que tengan... Ok. Eh... Uruguay es difícil porque tiene pacto de defensa. Pero no importa. Eh... Y Venezuela. Venezuela, claramente... Eh... Brasil ya no va a poder ayudarlo. Así que en el próximo episodio... Yo creo que ya voy a empezar a... Eh... Anexar Colombia. Que es lo que más me interesa. Porque tiene, como les dije... Este terrenito con minas de hierro y carbón. Eh... Después yo creo que Argentina por la población. Y último Chile. Así que Chile se salvó por ahora. Así que... Yo creo que la voy a dejar hasta acá. Señoras y señores. Si les gustó este episodio. Pueden dejar su like. Suscribirse. Aplicar la campanita. Para ver si hay todo tipo de notificaciones. De momento en el comentario. Estaría... Muy... Agradecido. También tenemos un Discord del canal. El link pueden encontrarlo en la descripción de este video. Para que se metan. Y ahí hablemos varias cosas de la vida. Varias cosas del Victoria. Y otros juegos de Paráus también. Así que bueno. Yo creo que voy a dejar el video hasta acá. Señoras y señores. El Tío Skult. Y como siempre... Se despide.